¿Cómo es que te tocó vivir esto? ¿Y cuántas veces te cantaron culpable o no? Alguna vez estaba en un mercado, aquí en la Ciudad de México, comiéndome unos mariscos, y de repente, alguien me reconoció, había música en el mercado y decidieron poner la canción, y todo el mercado empezó a cantarme la canción, yo con el taco aquí. Y bueno, fue muy emotivo, pero fue un reflejo. ¿Te cantaron toda la canción? Dejaron toda la canción, y yo fucsia, o sea, como expuestísima, y yo como, no, espérense, soy yo, no es Mariana. Porque claro, la gente se apasionó mucho con la serie, con el personaje, y eso, no hay nada más gratificante que sentir que hay empatía por la historia, que es memorable, que hay gente que me escribe comentarios todavía hoy, preguntándome por qué le hice eso a Miki, reclamándome apasionadamente. ¿Por qué me hiciste eso? Ya hemos platicado que tienes que soltar, Diego. Ya sé, ya sé, pero no lo puedo soltar. Yo siento que hay que seguir adelante. ¿Sí? Claro, seamos amigos. No sé tú, pero yo, yo no te he olvidado. No sé tú, pero yo. Juanpa. ¿Tú? Nunca. Miénteme, como siempre. Por favor. Por favor, miénteme. Yo dije que cantar tampoco sirve, pero lo sigo usando. No, 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 no Gracias por ver el video.